...clémica que se ha formado en torno a la selección de balonmano porque el club es lo bueno donde juega Carmen Martín, una de nuestras guerreras, el Krim, ha amenazado con despedir a la jugadora si disputa el Mundial con España. Y eso que la Federación Internacional cubre a todas las jugadoras con un seguro en las citas mundialistas y obliga a los clubes a acceder a sus jugadores, a sus equipos nacionales si no están lesionados. Para evitar un conflicto, el seleccionador, no digo minutos a Carmen Martín, que es de estar convocada en el torneo cuatro naciones que España ganó ayer en Dinamarca. Hoy a su llegada a España se han mostrado optimistas. Considero que está bastante calmado y está entrando en razón con la situación. Carmen es una jugadora que siempre ha dado un buen nivel con la selección y esperemos que pueda estar y yo creo que no va a haber ningún problema porque creo que ella está convencida de que va a estar y no va a haber ningún problema. Gracias.